buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu lgk41s para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama batería pulsamos en este y aquí tenemos mostrar porcentaje de batería y cuando pulsamos aquí en este botón se activa el porcentaje aquí arriba en la barra de estado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal